Egan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019 y ganador del Giro d'Italia 2021, ya prepara la siguiente temporada, pero lo que más sorprende es que ha dejado de lado los temibles entrenamientos en la escalada, con muchísimos kilómetros de recorrido. Bernal lleva a cabo un riguroso plan de entrenamiento junto a los técnicos de Líneos Grenadiers, con el fin de mejorar su rendimiento en las cronos individuales y responder a la invitación que le hizo el mismo Tadej Pogacar, quien dijo que quería que Egan estuviera en el Tour para correr con él y con Primoz Rogli, para dar un poco más de espectáculo. ¿Qué opinas del cambio de entrenamiento de Egan Bernal? El colombiano estuvo trabajando en el velódromo de Budgen, Alemania, con expertos en aerodinámica, que analizan aspectos como su posición sobre la bicicleta y el ajuste del sillín de acuerdo a su peso y estatura, lo cual lleve a reducir diferencias en las etapas de contrarreloj, con sus principales competidores en las grandes vueltas, como el doble campeón del Tour de Francia Tadej Pogacar y el triple vencedor de la Vuelta a España Primoz Rogli. ¿Qué opinas de este gran mano a mano entre estos tres grandes del ciclismo mundial? Déjanos tu opinión en los comentarios.